Una jornada gloriosa para los pesistas latinoamericanos. Keidomar Vallenilla ganó el sábado la medalla olímpica de plata para Venezuela en la halterofilia de 96 kilos. Vallenilla levantó un total de 387 kilos y fue solamente superado por el qatarí Ibrahim Elbaji, que se colgó el oro con récord olímpico incluido. Es la segunda medalla plateada para los venezolanos en esta disciplina en Tokio 2020, luego de la obtenida el miércoles por Julio Mayora. Por su parte, el dominicano Zacarías Bonat ganó el sábado la primera medalla para su país en estos juegos, al colgarse la plata en halterofilia de 81 kilos. Hasta ahora ningún pesista dominicano había logrado subirse al podio en la máxima cita del deporte. Bonat, de 25 años, levantó un total de 367 kilos, solo por debajo del chino Liu Xiaohun, que marcó un nuevo récord olímpico con 374 kilos. Gracias. 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 Gracias.